¿Qué pasa? Yo estoy emocionado, por fin acabo de conocer a una persona que ha vuelto más veces de la muerte que nadie. El Ave Fénix con ustedes. ¿Cómo están amigos de Geekcast GDL? Yo soy Marcos Patiño, la voz del Ave Fénix. Y me encuentro aquí. Ahorita mi amigo vino a entrevistarme hasta León, Guanajuato. Y les mando un saludo muy fuerte. Y recuerden que con el Ave Fénix nos sigue. ¿Qué se siente ser la voz de uno de los personajes más emblemáticos del año? Yo estoy muy contento. Las personas me reciben muy bien. La satisfacción de haber hecho al Ave Fénix y seguir doblándolo hasta nuestros días. Ya que los he doblado en los videojuegos, en la película que salió, en Alpha, Delta, Omega, creo que se llama la serie. Y en todos los he vuelto a reencontrarme con ese personaje. Como bien lo dices, es tan emblemático, tan carismático el personaje. Y que nos da una gran enseñanza día a día. Si te hubieran dado a escoger algún personaje de caricatura, anime, manga, cine, el que sea. A hacer su voz. ¿A quién te hubiera gustado hacer? Primero al Ave Fénix. Después a Vicious. Después a Jack, a Ed, a Al. A hacer a todos los personajes de Supercampeones. Y hacer actualmente a Majin Booth. Eso hubiera escogido. Genial. Porque son a los que doblo. Ah, y también a Kim P. Ah, y también soy el detective marciano de Supergirl. Ah, y también soy Jack en MacGyver. Ah, y también soy, este... Salom Grondi en Gotham. ¿Sería? Sí. ¿Alguno que venga en futuro? Que sea pues que viene. No puedo decirlo. Vienen muchísimos. No puedo dar primicias porque tengo contrato de confidencialidad. Pero no dejen de seguirme en todas mis redes sociales. En Marcos Patiño, Ave Fénix. En Marcos Patiño dos puntos oficial. Ave Fénix y Majin Booth. En Instagram como Ave Marcos. Y en... ¿Cómo se llama el Twitter? Este... Marcos pa' doblaje. Porque recuerden que con el Ave Fénix no se juega. ¡Ave Fénix! ¡Ave Fénix!